Le presentamos una de las más grandes herramientas inventadas. Es la impresionante llave Gryptonite. Si alguna vez a usted se le ha rodado un perno, usted necesita esta llave. Si ya se ha cansado de ese montón desordenado de herramientas, compre esta llave. Si usted busca una herramienta que sea superior a 20 otras, compre la llave Gryptonite. Esta increíble herramienta se ajusta automáticamente a pernos de cualquier tamaño. Es rápido y es tan fácil. Fácil de apretar, fácil de aflojar. No importa si es con medidas del sistema métrico o estándar. Gryptonite se ajusta a todo y su increíble diseño le da el poder de agarre todas las veces. Las llaves antiguas solo hacen contacto en dos puntos. Pero vea como Gryptonite agarra el perno en tres puntos para un control total. Sin soltar, sin rodar y sin resbalar. Úsela para promedía o cualquier tubo. El diseño universal le da un apriete seguro cada vez. Incluso manos pequeñas obtienen un increíble poder de torque con la llave Gryptonite. Es perfecta para el coche o el bote. Usted puede usarla en todas partes fuera y dentro de la casa. Para bicicletas, lavabos y tuberías. Esta llave siempre es la herramienta perfecta para cada ocasión. Llame ahora y compre la original llave Gryptonite. Pero espere. Para que esta sea una verdadera oferta, incluso le enviaremos esta mini llave Gryptonite. La mini Gryptonite es perfecta para aquellos trabajos apretados y de mayor precisión. Hágalo simple. Compre Gryptonite. Ahora es su oportunidad de obtener la llave Gryptonite original, la más grande herramienta que haya puesto en sus manos. Y con esta oferta especial para la televisión, usted tendrá también la segunda llave. Decídase. El set de llaves Gryptonite. No espere. Disponible en todo el mundo a través de Interwood. Para ordenar y para obtener información cómo pagar en moneda local, llame al número en su pantalla ahora. Esta oferta especial para la televisión está disponible solo por un tiempo limitado. No demore. Usted puede ordenar en todos estos países. Las operadoras están esperando para tomar su pedido. Si las líneas están ocupadas, por favor llame otra vez. Quedará absolutamente satisfecho. Las operadoras locales están esperando su llamada. Llame ahora y aproveche esta oferta especial limitada. Llame ahora.